Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Bayern Múnich Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el Barcelona vencerá al Bayern y avanzará hasta la siguiente ronda Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el Bayern Múnich vencerá al Barcelona Y bueno cracks, el día de hoy 14 de agosto, el Barcelona y el Bayern Múnich se enfrentan a las 2pm hora del tiempo del centro de México La sede será el Estadio Dalus de Lisboa Portugal, este partido corresponde a los cuartos de final de la Champions League Y bueno cracks, este sin duda es el partido más atractivo de esta fase, el Barcelona llega después de vencer al Napoli del Chucky Lozano en el Camp Nou Y aunque hay dudas por su bajo nivel colectivo, a tal nivel de que no son considerados como los favoritos El cuadro blaugrana tiene posibilidades ya que esta fase solo se disputa a un solo partido Una de las buenas noticias para el equipo de Barcelona es que Dembélé recibió su alta médica de cara a este gran partido El Barcelona liderado por Leo Messi no esconde sus ganas de ganar la Champions Y es que Leo Messi volvió a ser el motor de un equipo que necesita un éxito en la Champions Para no acabar la temporada en blanco después de perder la liga a manos del Real Madrid Y también de caer en la Copa ante el Athletic Club Por otra parte amigos tenemos al equipo de Bayern Múnich El Bayern Múnich viene de aplastar al Chelsea con un global de 7 a 1 Y desde los octavos de final, los bávaros se consolidaron como el equipo a vencer en esta Champions Todos miran al goleador del equipo alemán, Robert Lewandowski El mejor artillero de la Champions League con 13 tantos Y apunta a ser la principal arma de su equipo frente al Barcelona Está solo a 4 goles de igualar el récord histórico de Cristiano Ronaldo en una edición de Champions League Y es por ello que el día de hoy se viene un partidazo Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión Estas son las posibles alineaciones Por parte del Barcelona tenemos en el arco A Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lesgel, Alba, Busquets, Sergi Ramos, Frankie de Jong, Arturito Vidal, Messi y Luis Suárez Por parte del Bayern Múnich tenemos en el arco A Newe, Kimmich, Botteng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gennabry, Bueller, Koeman y Lewandowski Y bueno amigos, el partido correspondiente a los cuartos de final de la Champions League Entre Barcelona y Bayern Múnich Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o ESPN A partir de las 2 pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video